La pintura Mis búsquedas artísticas son referidas a la pintura la pintura expandida la pintura como instalación la pintura como idea y la pintura como esencia también como algo real Rita durante toda su carrera ha trabajado con elementos pictóricos pero de forma muy abierta utilizando el collage utilizando la instalación objetos y demás en esta serie de obras no hay elementos en el espacio sino que todo es representado todo es pintado Me intereso por la idea de paisajes que es una mezcla de lugares imaginarios con lugares que existen en general todos tendemos a reconocer cosas en esos paisajes pero no sabemos exactamente qué es lo que reconocemos Me gusta trabajar en ciertos límites en los medios en el medio de algo y me gusta que la obra quede en el medio de algo porque uno nunca termina de definir cuál es su dimensión figurativa en el sentido que uno reconoce elementos y cuál es la parte que uno no reconoce que es indefinida con esta serie es muy claro elementos que están vinculados con la naturaleza algo que está como entre lo salvaje lo selvático el monte del Uruguay y algo que tiene que ver con lo contemporáneo del mundo de hoy que es como una especie de esquizofrenia y alienación en la que vivimos Todo eso se produce también por el manejo extremadamente complejo del color que irrita en esta serie completa un ciclo de más de 10 años de investigación con el color El color como la luz y como una sensación también La pintura para mí es como una vivencia que tiene que ver con una presencia en ese momento con un vivir con algo que está pasando ahí